A veces me dices que vuelva pronto a casa, como un lobo enamorado de la luna voy corriendo Tú sabes que vengo de lejos, es deforme en las vitrinas mi reflejo Porque mi corazón en confusión es como la excusa perfecta Para jugar y amar tu flor y caminar, la población calles de tierra Yo sé lo que quiero, eres mi amor, también el amor canto, en la vida de tanto La manera de nadar, entre la luz, que va creciendo de tus camiones La manera de su fin, de una cruz, que nos ponemos en el amor A veces me parece que te hablo solo por el pensamiento, eres así como te quiero Un placer por tu reino, en la cabeza de un muchacho, por los cielos que me dijeron Un placer por un huevo, un príncipe malo, es un príncipe bueno Por una de espinas, por una de sueños Yo estoy bajo la luz, yo estoy bajo la luz, entre el que nos lleva el cielo Y disparé, tanto amor, de tabaco, en el estadio de mi pueblo Yo sé lo que quiero, quiero ya no hay tiempo Porque me voy a ir con esto, como lo mantengo Yo sé lo que quiero, quiero ya no hay tiempo Hoy te voy corriendo y me corro como el viento Corro como el viento por aquí y por allá Para decirte lo que siento Vamos a caer por aquí y por allá Para decirte lo que siento Corro como el viento por aquí y por allá Porque yo soy un burlán y no te puedo mirar Corro como el viento por aquí 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 Háganme sentir como Fede Mercury Corro como el viento por aquí Esta noche, voces, guitarras, fotos, baterías Y todo el motor, todo el corazón para la banda Desde el norte, otros llanos como yo Luis Fagundes, el pésame Fagundes, el pésame Fagundes, el pésame